Comparten una afición, la ciencia. 30 jóvenes participan en la primera tanda del VLC Campus Científico de Verano. A lo largo del mes de julio, un total de 120 estudiantes participarán en esta novena edición. Conocer un poquito más lo que quiero estudiar, a ver si me gusta o no, más de cerca, porque siempre sabemos lo que vamos a hacer en un futuro, pero no nos lo dicen. Me ha apuntado a un proyecto de física y tecnología orientado a la medicina. Yo tenía pensado estudiar medicina y la verdad es que es una oportunidad de ver las inquietudes y una de las aplicaciones que tiene la medicina y me parece un proyecto muy interesante. Han tenido que elegir entre criptografía, cómo usar las matemáticas para entendernos, la química, fuente inagotable de soluciones para la salud y el bienestar, tecnología y física médicas, la innovación al servicio de la medicina y un viaje fantástico con los pies en la física. En estos proyectos trabajarán por las mañanas. Por las tardes tienen actividades en común, pues de trabajo en equipo, algunas visitas a institutos de investigación, como por ejemplo este año van a ir a ver el ITQ. Y luego también tenemos un taller sobre cómo utilizar los móviles, pues con aplicaciones docentes y también para experimentar un poco en la parte de la física. Para poder participar en este campus, uno de los requisitos es tener un 9 de nota media. Vienen de toda España. Son personas interesadas en la ciencia. Entonces, aprovechando el paraguas del VLC Campus que lleva la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, van a haber cosas que son punteras en investigación en estas dos universidades. Este año se ha reducido drásticamente el número de campus científicos de verano y el de Valencia es uno de los 10 que se mantienen.